¿Qué es la segunda división B? En este grupo y en este equipo y para nosotros el que sea un referente en el centro del campo, lleve un poquito la manija y el mando del equipo junto con la columna vertebral, pues ha supuesto el que hayamos hecho mucho empeño en que venga, en que esté con nosotros y que siga creciendo con nosotros, ¿no? Que no se quede en lograr este objetivo, sino que siga participando del crecimiento del club, como es el mensaje que le hemos dado desde el primer momento y la enhorabuena, las gracias por estar con nosotros y que los éxitos de él sean los de todos porque todos estamos peleando porque el objetivo se consiga. Bueno, yo en principio agradecé al club, ¿no? Y bueno, yo vengo aquí con el único objetivo en la cabeza de quedar primero y ascender, ¿no? Yo en mi cabeza solo es una palabra, que es ascenso y porque yo pienso que un club como el Cali no puede estar ni un año más en segunda vez, pero bueno, eso nos va a costar mucho trabajo y para eso es unido, ¿no? Para ayudar al equipo con mi trabajo y bueno, yo creo que si estamos todos unidos seguro que la afición sigue que el equipo responde y juega bien y gana, basta con nosotros la muerte, como sabemos en Cádiz que siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Y bueno, va a ser un año difícil, pero estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo. Gracias.